Funcionarios de la unidad contra lavado de dinero detuvieron esta mañana a un hombre de 34 años de edad de apellido Segura, quien al parecer era la mano derecha de Juan Manuel Hernández, más conocido como El Güero, quien es uno de los enlaces del cartel del Golfo en Centroamérica. La detención se realizó a eso de las 6 de la mañana en vía pública cuando el sospechoso salía de su vivienda ubicada en Pérez Celedón, misma que posterior a la detención se allanó, donde comisaron documentos importantes para la investigación. También allanaron la bodega donde realizan la comercialización de las frutas y verduras, un despacho de contadores, una venta de autos ubicadas en este Cantón Josefino y una finca situada en Copay de Santa María de Dota, en San José, también propiedad del sospechoso. En estos lugares se comenzó documentación en algunos vehículos de importancia para la investigación. Esta investigación inició en el año 2009 y se logró vincular a ese sujeto como sospechoso de realizar la actividad ilícita de legitimación de capitales. Informes preliminares indican que, al parecer, en menos de cuatro años, el sospechoso realizó transacciones bancarias por más de 4.000 millones de colones y cerca de 200.000 dólares en el país. Presuntamente, ese dinero fue obtenido por un negocio de compra y venta y transporte de frutas y verduras en la ciudad de San Cero del General. Según se determinó en la investigación, el dinero registrado en las transacciones y el crecimiento patrimonial del sospechoso no son congruentes con actividad comercial. El detenido fue presentado con un informe al Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.